Miren, les voy a relatar un caso que causa indignación internacional. Alex Saiz tiene 54 años, es ruso y padre orgulloso de una niña rusa también, de 13 años. Él es viudo, por lo cual cuida, alimenta y manda a la escuela a su hija solo. En la escuela, la chiquita, la escuela secundaria, hizo el dibujo que ustedes están observando allí en pantalla. O entre esos, varios dibujos muy similares, alusivos a la guerra en Ucrania. María, se llama la niña de 13 años, ¿qué es lo que hizo? El dibujo, dibujó un misil volando sobre una bandera rusa hacia una mujer y un niño. El dibujo, repito, que realizó en la escuela esta chiquita, también incluía las palabras no a la guerra y gloria a Ucrania. Tanto ella como el papá, Alex Saiz, que estamos viendo en pantalla, lo publicó en las redes sociales. Por eso el gobierno lo encarceló y lo condenó a dos años de prisión. Le dieron prisión domiciliaria, él se escapó, fue a Bielorrusia. A su hija la llevaron a un orfanato, donde está allí, y ahora el gobierno bielorruso lo capturó y lo envió, lo extraditó a Rusia, donde pasa sus días en prisión. Y repito, su hija, que hizo este dibujo, está en un orfanato. ¡Gracias!